Mi nombre es Pilar Riaño y estoy al frente de modaes.es, un medio online especializado en el negocio de la moda. A lo largo de la próxima media hora vamos a ver una radiografía del negocio de la moda en España, intentando hacer un salto más allá de la gran distribución, que es lo que seguramente todos conocemos. A la hora de hablar de moda podemos considerar que la moda es arte, es cultura, pero sobre todo es una industria, alrededor de una necesidad básica como es el cubrirse el cuerpo, ha surgido toda una industria. La moda puede servir para reflejar estatus, un determinado estatus social, una tendencia política o incluso una manera de pensar, pero sobre todo es una industria, como ha sucedido en el campo de la alimentación, alrededor de la moda ha surgido una industria de alcance mundial. En las últimas tres décadas, sin embargo, la moda se ha enfrentado a una transformación, a un elemento que la ha hecho transformarse de arriba a abajo, afectando a todas las empresas y a todos los, podríamos llamar, tipos de moda. Y es el tiempo. El tiempo ha desdibujado las colecciones y ha impactado tanto en diseñadores como en compañías, como en grupos de gran distribución. Y aquí es precisamente donde España ha jugado un papel fundamental en la transformación de la moda en las últimas tres décadas. La importancia de la moda en la economía española puede mirarse desde muchos ángulos y puede medirse desde varias ópticas. Quizás una de las formas más claras de hacerlo es la aportación que tiene este sector al PIB, al Producto Interior Bruto Español, es decir, a la renta generada por la economía española durante todo un año. En este sentido, según estima el informe económico de la moda en España, el peso de la moda asciende al 2,8 % del PIB español, teniendo en cuenta el valor añadido bruto aportado por la moda en todas las fases de su cadena de valor, desde la industria de cabecera hasta la distribución. Para intentar poner esto en contexto, la moda tiene, por ejemplo, más importancia que todo el sector primario junto, es decir, agricultura, ganadería y pesca, que representan el 2,3 % del PIB español. Si miramos, por ejemplo, la construcción, en este caso la construcción aporta el 4,9 % de la renta del país y el sector financiero, es decir, la banca y los seguros, el 3,8 %. En diferentes fases de la cadena de valor, la moda es especialmente intensiva en mano de obra, como por ejemplo en la confección o en el comercio. Esto hace que la aportación de la moda en términos de empleo a la economía española sea superior incluso que si hablamos en términos de PIB. En 2015, el conjunto de sectores que componen lo que entendemos por moda y todas las actividades vinculadas, es decir, por ejemplo, logística o software especializado en moda, generan el 4,3 % de los puestos de trabajo de la economía española. Otro rasgo que es especialmente significativo del negocio de la moda es su amplia internacionalización, su vocación internacional. La moda española destaca especialmente por el alto grado de empuje internacional que tienen sus empresas, llegando incluso a casos en que los mercados internacionales tienen un mayor peso que el mercado local en las cuentas de resultados de muchas compañías. La apuesta de la moda española por los mercados internacionales tiene una larga trayectoria, que se ha incrementado todavía más, por supuesto, desde que España entró en la Unión Europea o la liberalización mundial del comercio y, sobre todo, por la crisis económica que ha impactado en el sector en los últimos años y que ha obligado a muchas empresas a salir fuera para mantener sus ritmos de crecimiento. Hoy las aduanas españolas tienen un acelerado ritmo tanto de exportaciones como de importaciones, ya sea de productos textiles hasta marroquinería, joyería o perfumería o cosmética. Este tráfico es en dos sentidos, son exportaciones y son importaciones. Y aquí es importante señalar que la capacidad productiva española no es suficientemente grande como para aguantar toda la producción española, de manera que gran parte de las importaciones que se registran en España luego se vuelven a reexportar. Es un dato que no se puede conocer porque las aduanas no miden, pero que muchas de las prendas que se importan terminan convirtiéndose en pedidos a los mercados internacionales. En 2014 las exportaciones de moda españolas marcaron un nuevo récord y llegaron casi a 20.400 millones de euros, esta cifra representó un 4,5% respecto al año anterior y es casi el doble que en 2015. Comparado con el conjunto de las exportaciones españolas, si en los últimos diez años las exportaciones españolas han crecido un 55%, en el caso de la moda el aumento es del 82%. Gracias a esta progresión la moda ha llegado a tener un peso muy importante en las exportaciones del país y representan actualmente el 8,4% de las exportaciones totales de la economía española. De manera que este peso, de nuevo, si miramos las exportaciones, es superior el peso de la moda tanto en PIB como en empleo, donde más destaca es en exportaciones. Francia, Italia, Portugal, Alemania y Reino Unido son actualmente los principales clientes de la moda española, pero también hay que destacar otros, como China, Rusia, Polonia o Emiratos Árabes, donde el sector ha multiplicado por dos, por tres, por cuatro y hasta por cinco sus ventas en los últimos diez años. En el sentido contrario, las importaciones llegaron en 2014 a 23.500 millones de euros, con un aumento del 8,9% respecto al año anterior. Y con este resultado, las importaciones españolas de moda copan el 8,9% de las importaciones totales. Como proveedores, el proveedor más destacado de la moda española es China, con mucha diferencia. Si hiciéramos un zoom en la industria, veríamos que el sector tiene una larga trayectoria industrial. Seguramente se desarrolló o se implantó más tarde en España que en otros países europeos, pero se ha desarrollado de forma muy considerable en diferentes puntos de la geografía. La globalización económica y la liberalización del comercio mundial hicieron que el sector se viera duramente afectado y que haya perdido muchísimo volumen en los últimos años. Sin embargo, textil, confección y calzado siguen teniendo un peso muy importante para la economía del país. Con datos de 1 de enero de 2015, España sumaba 19.500 empresas industriales ligadas al negocio de la moda. Y aquí podríamos agregar y hablar de 8.700 empresas de confección, 6.100 textiles, 3.600 de calzado y unas 1.100 de cuero. Estas empresas generaban 138.000 empleos en la economía del país en diciembre de 2015. La tradición industrial del siglo XIX y del siglo XX se ve todavía hoy en día en los polos de la moda en el país. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana es hoy en día la principal economía o la principal comunidad autónoma para el sector. Obviamente es porque es la cuna del calzado y sigue siendo muy importante hoy en día el calzado en esa comunidad autónoma, con 5.000 empresas y 33.600 empleados afiliados. Cataluña se sitúa en segunda posición por su tradición textil, con 4.400 empresas y 30.000 empleados. Y la tercera, podríamos hablar de que es Galicia, con 1.300 empresas y 13.400 empleos, sobre todo en confección. Aunque la última hora es que la industria de textil se está recuperando poco a poco en España, lo cierto es que el sector manufacturero acumula décadas en declive. Y, si miramos datos, hablan por sí solos. El número de empresas de textil, confección, cuero y calzado acumuló en 2014 13 años consecutivos a la baja y algo semejante ocurrió en términos de empleo. Si en 2013 el sector generaba 270.000 puestos de trabajo, en 2013 superaba poco más de 129.000 puestos de trabajo. Sin embargo, lo que vemos es que a final de 2013 se empieza una leve recuperación para llegar al 1 de enero de 2015 con una subida del 1%, con lo cual se empieza a apreciar que el sector está cambiando de tendencia. En términos de empleo, la evolución en 2013 fue casi plana, con una caída del 0,3%, mientras que en 2014 se alcanzó un resultado histórico y la recuperación llegó también a los puestos de trabajo, creando 4.800 nuevos puestos de trabajo. Desde el punto de vista de la distribución, la importancia de España es grande. De hecho, España es uno de los cinco mayores mercados para la moda europea, junto con Francia o por detrás de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Y, además, es un mercado altamente importante y competitivo, como pone de evidencia, por ejemplo, que los precios en España son un 15% más bajos de media que en el conjunto de Europa. Con datos de 2014, España cuenta con 60.000 puntos de venta dedicados a las ventas de prendas, de ropa y complementos, que generan 188.000 puestos de trabajo, con un volumen de negocio total de 16.000 millones de euros. La crisis económica ha afectado duramente a este sector, especialmente al de la distribución. Y, por ejemplo, si comparamos estos datos de 2014 con los de 2006, vemos que en 2006 había 73.100 puntos de venta y la facturación llegaba a 22.000 millones. El empequeñecimiento del sector ha venido acompañado de una transformación en los canales de distribución, que, obviamente, ha tenido un impacto directo en las estrategias de las empresas. En esta guerra de canales de distribución, quién ha ganado son las cadenas especializadas y los hipers y supers, básicamente. Si comparamos las cuotas de mercado de 2004 con las de 2014, vemos que en los últimos años, por ejemplo, en los últimos diez años, el canal multimarca ha pasado a representar del 36 al 20% de la cuota de mercado total. Los grandes almacenes del 16 han pasado al 9%. Y, en el sentido contrario, las cadenas especializadas, es decir, los retailers, han pasado del 23 al 32%, los outlets del 4 al 15%. Y los hipers y los supers, que son otro de los vencedores de esta guerra de canales, han pasado del 19 al 24%. La distribución de los canales es importante si pensamos, por ejemplo, en los diseñadores independientes que tienen en el canal multimarca su principal vía de distribución y de contacto con el cliente. ¿Qué ha pasado con el comercio de moda? El comercio de moda, como veíamos, se ha visto afectado por la crisis económica, el consumo ha afectado muchísimo a las ventas de moda o la caída del consumo. Sin embargo, lo que se puede apreciar es que, a finales de 2013, hacia octubre, noviembre, empezó una tímida recuperación del sector, que se encadenó también en 2014, de manera que en 2014 se cerró por primera vez el año en positivo después de siete años y se rompieron con siete años de ventas a la baja en el comercio textil de moda en España, una tendencia que en 2015 se ha mantenido y, con datos provisionales, el sector ha cerrado el año con un aumento del 5% en sus ventas. Un canal que merece una mención aparte, obviamente, es el e-commerce. Es el canal más joven, tiene todavía una penetración incipiente en el sector de la moda, que algunos expertos sitúan en el 3%, aunque crece a doble dígito cada año. En 2014, por ejemplo, las ventas online de prendas de vestir crecieron un 68% y la moda se situó por primera vez como el primer bien físico que se intercambia a través de Internet. Es decir, por detrás de los billetes de avión, el primer producto tangible que se intercambia actualmente en España o que se vende actualmente en España a través de Internet es ropa. Los datos de consumo son una buena muestra de lo que ha pasado en los últimos años en un contexto de crisis económica en el país. Y, para verlo claramente, podríamos recurrir a dos imágenes. La primera sería esta, que corresponde a una portada del New York Times en la que se hablaba de la situación económica. Estamos hablando del año 2012, cuando podríamos decir que se sitúa al pico de la crisis, o incluso esta de The Economist. Estas dos imágenes lo que reflejan era la situación que se percibía internacionalmente del país y que, obviamente, esto afectaba o impactaba en marcas que querían entrar en España o en inversores que querían hacer negocios en el país y también, obviamente, en la confianza de los consumidores. Si miramos qué ha pasado a nivel macroeconómico, entenderemos bien o conseguiremos entender un contexto o conseguiremos un contexto que nos permita entender la situación actual de las empresas. A nivel de PIB, es decir, de la riqueza del país, la economía ha dibujado la tan temida W, es decir, hubo una pequeña recuperación en 2010-2011, pero, que son aquellos brotes verdes, volvió a caer. En términos de paro, se han superado los seis millones de parados. Esto, obviamente, tiene un impacto directo en el consumo. Y, si hablamos de consumo, el consumo está en cotas mínimas de antes de la crisis, es decir, y está costando todavía que se recupere. La caída del consumo ha sido todavía más acentuada en el caso de la moda, ya que, cuando hay que prescindir, la gente prescinde de cosas que no son de primera necesidad y la caída del consumo ha afectado en mayor medida a la moda que a otros sectores. ¿Qué efectos ha tenido la crisis? Y aquí es donde empezaremos a ver el impacto de toda esta situación, de toda esta previa en las empresas. La primera es la guerra de precios y los descuentos y las promociones. Por primera vez en 2009, se empieza a hablar de guerra de precios en el sector de la moda. Era algo que ya había pasado en la alimentación, pero los comerciantes, las cadenas e incluso los comercios multimarca recurren a las promociones y los descuentos como arma para atraer al consumidor. Obviamente, estos descuentos y estas promociones acaban impactando en los márgenes de las empresas. Teniendo en cuenta, además, que la moda ha sido tradicionalmente un sector deflacionista, es decir, en el que no suben los precios, sino que bajan. Otra de las consecuencias ha sido en los cierres. Ha habido una limpieza de puntos de venta y estos cierres de puntos de venta han llegado hasta tal punto que se han cerrado también centros comerciales, como es el caso de Dolce Vita en Coruña. O cadenas que han llegado a salir del país, como es el caso de la alemana Spritz, que tuvo que recular todo el plan de expansión. O concursos acreedores, como en el caso de Caramelo, una empresa gallega tradicional que nadie esperaba que pudiera llegar a entrar en concurso. Cabe mencionar aquí que el mayor concurso de la moda en España ha tenido lugar estos años y ha correspondido a una cadena de gran distribución blanco. O incluso compañías que tenían puestas muchas ambiciones en el país y que lo que han hecho es dar la vuelta y frenar en seco sus planes de expansión, como en el caso de Abercrombie, que tenía intención de abrir muchísimas tiendas y, finalmente, solamente ha abierto una. Los cierres de tiendas también han afectado a operadores españoles. Zara, por ejemplo, ha reducido muchísimo su presencia en España, cerrando puntos de venta, porque tenía una capacidad de puntos de venta superior a la que necesitaba el país en el momento actual. No todo es negativo. También ha habido empresas que han salido beneficiadas de esta situación. Por ejemplo, Primark ha desembarcado en España en plena crisis y está registrando los datos mejores de toda Europa, los está registrando en España. No hay más que ver las colas que se montan en las tiendas. Y recientemente ha abierto, por ejemplo, en España, en concreto en Madrid, en la Gran Vía, su segunda mayor tienda del mundo, o H&M, que ha seguido creciendo en el país y abriendo tiendas, pese a la situación. O el lujo. Mientras el consumo se ha resentido, el gran consumo se ha resentido, el lujo ha seguido una tendencia alcista en España. Aquí vemos una fotografía de Paseo de Gracia, que es la calle donde hoy en día todas las marcas internacionales quieren estar. Obviamente no es tanto por el público local, sino como por el internacional, como por los turistas que visitan el país. ¿Qué posición ocupa España en el mapa internacional de la moda? España es un mercado importante. De hecho, según datos de Euromonitor, recogidos por EAE, España es uno de los países que más duramente se ha visto afectado por la situación económica, pero su volumen de negocio se sitúa similar al de países como Holanda, Australia, Sudáfrica o Noruega y cerca, por ejemplo, de otros como Italia. Ha sido uno de los países más castigados por la crisis económica y, sin embargo, será uno de los países que más crecerá hasta 2019, es decir, en los próximos cinco años. En concreto, las ventas de moda crecerán un 10,6% y no solo crecerá en volumen total, sino que el consumo o el gasto medio por habitante que se realizará en moda también crecerá durante los próximos cinco años. España, sin embargo, por lo que realmente es importante es por la fuerza de sus empresas. En gran distribución en particular, España ha sabido hacerse un hueco con empresas como Inditex, que ocupa actualmente la primera posición del ranking de la gran distribución de moda, con mucha diferencia de sus dos competidores más cercanos, como podrían ser la sueca H&M y la estadounidense GAP. Inditex, como veíamos, ocupa el primer puesto de la gran distribución de moda a nivel mundial, pero en España hay compañías como Corte Fiel, como Mango, como Desigual o como el Corte Inglés con facturaciones superiores a mil millones de euros y que ofrecen una gran visibilidad al sector y que son miradas o son tomadas como ejemplo por empresas de todo el mundo. Pese al gran número de empresas o a estos representantes de grandes compañías, España es un país de pymes. Sucede en el conjunto de la economía española y en el sector de la moda no es menos. Si miramos la comparativa del número de empresas de España con Italia, Reino Unido, Alemania o Francia, aquellas cinco potencias, lo que vemos es que España es el país que cuenta con mayor número de empresas. Sin embargo, si miramos el número de grandes compañías, es decir, aquellas que facturan más de 500 millones, en este caso España ocupa la última posición. España tiene un mercado de la moda muy fragmentado con pequeños operadores muy ágiles que se mueven muy rápido, pero muy pequeños o mucho más pequeños de lo que sucede, por ejemplo, en Francia. ¿Quién manda en España? Hay unas 20 compañías actualmente con una facturación cercana o por encima o muy por encima o cercana a los 100 millones y aquí estaríamos hablando de nuevo Inditex como primero, Mango, Corte Fiel, Desigual, pero aquí también vale la pena destacar el caso de Pepe Jeans, una compañía que ha crecido con fuerza y cuya facturación ya ronda los 500 millones de euros y que ha sido capaz de comprar a empresas internacionales como es el caso de Hackett o de Textilonea, de Sociedad Textilonea, una compañía gallega propiedad de la familia Domínguez, poco conocida pero que poco conocida como tal pero que tiene una presencia internacional con tiendas en todo el mundo gracias a la marca C.H. Carolina Herrera que es la gran parte de su negocio o el caso de Toast que al final es un líder dentro de su segmento que es la joyería o el caso de Maripaz que sería el equivalente pero en calzado. Más allá de la gran distribución de moda es decir de Zara de Mango de Cortefien hay vida España cuenta con empresas potentes y es es referente en diferentes segmentos podríamos hablar por ejemplo de la moda infantil según datos de la Asociación de Española para Productos para la Infancia que es Asepri la facturación de la moda infantil y la puericultura en 2014 en España se situó se situó en 1.121 millones de euros y desde 2005 esta facturación ha crecido un 47% pese a que durante los años de crisis los años más duros de la crisis 2012-2013 el sector se ha visto afectado si miramos simplemente los datos que hacen referencia a moda y a calzado veremos que el negocio que se genera en España de empresas de moda infantil es de 702 millones de euros y en el caso del calzado estaríamos hablando de 99 millones de euros es importante destacar que España es uno de los países de Europa que más moda infantil exporta es decir es una potencia en moda infantil en el campo europeo de hecho actualmente el 49% del negocio de la moda española se exporta de manera que la presencia de las empresas españolas de moda infantil está segregada por todo el mundo especialmente en Europa Italia Francia Portugal Alemania y Grecia son actualmente los principales clientes de las empresas españolas de moda y es curioso que a pesar de la baja natalidad que tiene el país España cuenta con un representante que se cuela en el ranking de las mayores compañías de moda infantil del mundo como es el caso de Mayoral es una compañía andaluza que en 2014 facturó 270 millones de euros y que está por delante por ejemplo de grupos como CWF Children Worldwide Fashion también podríamos destacar casos como el de Goco como el de Neck and Neck o como el de Boboli ¿qué tienen en común todas estas empresas? pues que han apostado pese a que también trabajan algunas de ellas en el canal multimarca muchas de ellas lo que han hecho es apostar por las tiendas para relacionarse directamente con el consumidor otro de los campos en el que la moda española es referente internacional y este sin duda lo es es la moda nupcial en 2013 las exportaciones de moda nupcial se elevaron un 13% hasta 716 con 3 millones de euros y es un negocio el de la moda nupcial que mueve muchísimo dinero en España seguramente porque es uno de los países que tiene más tradición de este tipo de bodas o de ceremonias según los últimos datos disponibles el negocio de la moda nupcial movió unos 1.300 millones de euros en España con exportaciones por 700 millones de euros España tiene en la moda nupcial un representante muy importante que es Pronovias que figura entre los principales entre las cinco mayores empresas del sector Pronovias lo que ha hecho es aplicar el retail a la moda nupcial un sector que a priori o un negocio que a priori es muy de fabricación a medida y hecho a mano o de detalle Pronovias lo que ha hecho es escalarlo hacerlo grande y aplicar las reglas de la gran distribución Pronovias tiene actualmente 155 tiendas 160 millones de euros anuales de facturación y compite en el sector con por ejemplo David Bridals o con Morilly David Bridals por ejemplo factura 600 millones el tamaño ya que David Bridals es americana el tamaño es muy diferente en España hay otros representantes como podrían ser Rosa Clara Jesús Peiró o Raimón Bundó que también tienen una gran importancia en el sector de la moda nupcial a nivel internacional y otro campo en el que España destaca especialmente es en el calzado con origen en los años 60 y 70 cuando España se posicionó como un polo productivo para las marcas internacionales del sector el sector cuenta hoy en día o las empresas españoles cuentan hoy en día con un sólido posicionamiento internacional la industria del sector del calzado suma 3.588 empresas con 45.800 trabajadores después de tres años consecutivos de incrementos es decir en el sector del calzado la mano de obra o los puestos de trabajo generados no han caído sino que han aumentado de hecho el sector del cuero y el calzado se adelantó al sector textil en la recuperación tanto en número de empresas como a plantilla global Camper es actualmente la mayor empresa de calzado de España pero su tamaño es pequeño comparado con los gigantes mundiales ya que facturan unos 200 millones aquí es importante destacar que Inditex tiene con sede en España la que sí que en realidad sería la mayor compañía del sector del calzado en el país que es Tempe que es la empresa que fabrica diseña y distribuye todo el calzado de Inditex si descartáramos Tempe por formar parte de Inditex entonces sí que Camper sería la número uno hay otros ejemplos el caso de Maripat que ha servido aprovechar el auge del low cost para reorientar o para relanzar una cadena que en realidad tiene muchísimos más años y que en los últimos ejercicios es cuando está viviendo su gran expansión internacional o el caso de Picolinos con compañías que facturan ya más de 100 millones de euros más allá de estos grandes representantes del sector podríamos hablar de las marcas independientes y aquí España en los últimos años ha sabido generar nuevas compañías nuevas marcas que están saliendo al exterior y que están captando incluso la atención de los inversores son compañías cuya facturación todavía está por debajo de los 100 millones pero que con el crecimiento que harán durante los próximos años seguramente acabarán sobrepasando esta cifra el mayor representante seguramente es el Ganso una empresa que en 2015 ha logrado captar la atención de un fondo de capital riesgo como es L Capital vinculado a LUMH lo cual le dará conocimiento y recursos para realizar su expansión internacional otro buen ejemplo sería el de Scalper si fijaros son dos empresas especializadas en moda masculina un segmento en el que España está creando o está viendo nacer muchas compañías nuevas Scalper también ha captado la atención de inversores y tras estos recursos que se le han inyectado también en 2015 está haciendo toda la expansión o el caso de Binba y Lola una compañía que desciende directamente de una familia con data tradición como la familia Domínguez pero que está reinventando todo el negocio y por último el que sería el eslabón más débil de toda la cadena de valor en España que es el diseño independiente por lo general las empresas de diseño tienen en España una estructura débil tanto a nivel directivo como a nivel financiero y a menudo topan con problemas para mantener o para ser sostenibles la falta de economías de escala hace que tengan que vender a precios más caros o poner precios más caros de manera que acaban compitiendo por posicionamiento en precio con firmas de lujo sin tener la marca de esa firma de lujo otro de los hándicaps del sector de los diseñadores independientes es la falta de grupos de inversión especializados en este tipo de marcas o interesados en este tipo de marcas como sí que podría suceder por ejemplo en Francia y otro elemento que ha surgido en los últimos años y que ha terminado de afectar directamente al sector es la transformación de los canales de distribución que veíamos antes el hecho de que el canal multimarca haya perdido tanto peso y que haya atendido a que haya un menor número de puntos de venta multimarca hace que estos comerciantes sean mucho más selectivos a la hora de escoger las marcas que venden y por tanto para el diseñador independiente cuyo único punto de distribución o cuyo principal punto de distribución es el canal multimarca complica muchísimo la situación y ya para terminar qué oportunidades podríamos ver en el sector en primer lugar subir de nivel España se ha especializado en gran distribución en moda rápida en fast fashion aprovechando o dándole al consumidor una relación ajustada a calidad precio una opción que tendría el sector y que ya se está viendo en determinados casos que está sucediendo es subir de nivel es decir pasar de la gama media a una gama más alta ¿con qué se conseguiría con eso? obviamente atacar a nuevos consumidores pero también vender a precios más altos y por tanto conseguir mayores márgenes la siguiente gran oportunidad que tendría el sector es la consolidación ¿y qué entendemos por consolidación o por concentración? es decir operaciones corporativas entre los propios grupos hemos visto antes el caso de Pepe Jeans que se atrevió a comprar Hackett una empresa londinense y con mucha tradición londinense ahora forma parte de un grupo español esto podría llegar a pasar podría haber grupos españoles que compraran otras compañías nacionales o internacionales aquí es importante porque es una oportunidad tanto para el diseño independiente como para esas o para las marcas independientes como para los diseñadores más como las marcas más de autor de hecho se están creando ya pequeños grupos como el caso de una empresa de calzado como Scangarus que está comprando muchos diseñadores independientes que no tienen estructura financiera para sostenerse pero Cangarus se la da es una oportunidad para crear una nueva generación o para que todas estas empresas que pueden tener dificultades económicas sobrevivan o sigan adelante y crezcan y la última gran oportunidad o bueno una de las grandes oportunidades que se podría identificar también en el sector es el desarrollo del lujo y aquí numerosos expertos dicen que es donde está el futuro del sector si España tiene el conocimiento y la tradición industrial en el sector textil y especialmente en el calzado y en la marroquinería ¿por qué no introducirse también en el sector del lujo? grupos como corte fiel defienden a capa y espada esta posibilidad pero lo cierto es que no hay ninguna marca salvo el caso del OEBE que ya forma parte del UMH no hay ninguna marca española de moda de lujo que destaque especialmente en los mercados internacionales bueno pues quizás sería una opción de futuro apostar por el por el desarrollo de lujo sin embargo aquí el gran reto del sector sería la historia al final Francia o Italia tienen cientos de años de tradición en el sector de la moda y en España lo que no hay que olvidar es que el sector de la moda es relativamente joven y podríamos hablar después de la tradición industrial que son 30 años de sector y a pesar de eso España juega un papel muy importante a nivel internacional en la moda y a pesar de eso se ha posicionado como referente nada más y muchísimas gracias gracias que no hay que olvidar que no hay que olvidar